Tiene algo que ver en la fotografía con las películas que hacía Trifo cuando se metía en esos territorios de lo íntimo, la mujer de al lado, etcétera, ¿no? El último metro. Pero para hablar de ella está con nosotros Juan Antonio Porto, muy buenas noches. Buenas noches. Que es una película especialmente dramática también, pero bueno, dinos algo de... Bueno, estoy de acuerdo contigo en que es una película magnífica, en que es una película personal y en algo que no has dicho, que es una película dificilísima, dificilísima de resolver, porque trata de conseguir, digamos, un tono documental jugando con la rutina diaria de un internado de un colegio religioso y me parece que consigue transmitir una vida a un nivel muy pocas veces alcanzado por el cine. A mí es una película que me entusiasma, me la creo toda. Yo nunca tuve la suerte de estudiar en un colegio religioso, nunca tuve la suerte de ser interno, pero parece que uno participa de esta experiencia tan vívida resulta, ¿no? Curiosamente, este aspecto documental que se va cargando dramáticamente con los datos excepcionales que aporta el hecho de que estemos en guerra, a mí me recuerda a dos espléndidas novelas españolas. Sintonicé con ellas enseguida, dos novelas de dos prohombres de nuestra república y del siglo pasado. AMDG de Ramón Pérez de Ayala, un internado de jesuitas probablemente en Asturias, y el jardín de los frailes de Manuel Azaña, en un internado de los agustinos en el escorial, que también son un prodigio de observación de esas pequeñas cosas diarias, de esas rutinas, y que además están contadas con un castellano prodigioso en ambos casos. A mí me entusiasma la película y me entusiasma lo que tiene eso de documental y cómo progresivamente vamos descubriendo que fuera de ese internao Francia está en guerra y Francia además está vendida al invasor a través de ese personaje llamado Petén. Me parece escalofriante de verdad, me parece unos actores tan prodigiosos que se olvida uno de que esto sea una película que es una cosa convencional, donde hay unos chicos contratados para hacer de. Se produce ese milagro de que uno está observando una realidad tan real que verdaderamente hay momentos asustantes de verdad. Me parece un auténtico prodigio y además, digamos, para mí generacionalmente, pues tiene un suplemento de emoción, porque yo en ese año, en 1944, tenía siete años y ya tengo memoria. Y entonces, bueno, pues también se me despellejaban en las caídas las rodillas, porque usaba pantalón corto. Y cuando tenía esto, anginas, también me daban toques de azul de metileno. Es decir, es un mundo, es el mundo de mi infancia. Un mundo de mi infancia. También iba a clase muy abrigado, porque hacía un frío horroroso, ¿no? Es decir, de pronto hay esos pequeños datos, ¿no? Esos profesores que dan la clase cubiertos, abrigados y con guantes, porque hace un frío espantoso, el valor de la comida, con esas galletas, digamos, vitaminadas como sobre alimentación, esas pequeñas corrutelas para conseguir la comida. Todo ese mundo es un mundo que, de alguna manera, también es el mundo de mi infancia, ¿no? Es decir, porque nosotros no teníamos guerra, pero la habíamos tenido también. La habíamos tenido y aquella posguerra era verdaderamente estremecedora. Me gusta mucho cómo se va cargando, cómo la circunstancia, y la circunstancia es la guerra, va determinando lo que sucede en un internado de frailes carmelitas, ¿no? Se llama San Juan de la Cruz, lo cual es inequívoco. Y después, cuando los frailes salen, por primera vez, a la luz de los exteriores, descubrimos el color de su hábito y que van descalzos con sandalias, ¿no? Y cómo se va cargando a ese final que no vamos a contar, que no vamos a contar, pero que es uno de los finales probablemente más estremecedores que yo recuerdo, ¿no? Con esa retención de la información, para que al final esto sea la evocación autobiográfica, en este caso, inequívocamente, de Luis Mal, que muchos años después recuerda aquel episodio que seguramente lo ha marcado para siempre, y lo ha marcado para bien. Muy bien, muchas gracias. No, no, y eso es seguro. Yo también tengo que decirte que nunca he ido a un internado de religiosos y que tenía mucha envidia de esos colegios donde, cuando terminaban las clases, se quedaban todos juntos. No porque en tu casa no estuvieras feliz, aunque en esa época, como dirías a Rion, con la cena fría y desabrida y los ojos ardiendo como faros, sino porque se suponía que entre ellos luego cenaban, charlaban y no estaban solos, y en los comedores y en los dormitorios, que era un ambiente como muy divertido. Pero bueno, uno de los grandes documentalistas de España, sin ninguna duda, Javier Riollo, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué pasará, si Dios quiere, a la dirección de ficción? Tendrá además ese bagaje magnífico, como han tenido muchos de los buenos. ¿Qué te parece, Orwell y Sanfán? Me parece muy bien, aunque sea de ficción. Yo no estoy tan seguro de atreverme por la ficción, y aunque sea una ficción que, como habéis señalado, recuerda tanto a la propia vida de Luis Mal. Me parece una película rica y compleja, una película que resume algunas de las obsesiones y algunas de las miradas que ya había hecho en otras películas. Le suflequea, hay ese mundo de los niños de la adolescencia, el paso de la adolescencia a la madurez. Hay también ese gusto por el jazz, cuando los niños tocan el piano, que ya está anunciado desde su primera película, desde el ascensor para el cadalso, cuando tiene la inteligencia de introducir una música jazz inolvidable. Me parece uno de los directores más completos y más extraordinarios que ha dado al cine europeo. Por su riqueza en los temas, por su valentía intelectual, por su atrevimiento, ha sido capaz de rodar con estrellas y descubrirnos a Susan Sarandón, por ejemplo, o a Bruce Hill, que ya nunca más pudo ser una buena actriz después de Luis Mal. Pero también ha sido capaz de trabajar con gente anónima, como en esta película, que reúne, ya digo, las emociones de otras muchas. Ahora que estamos hablando mucho de Amenábar, que con no llega a 30 años, ha hecho ya tres películas, para mí, notables, desiguales, pero notables, digamos, recordar que con menos de 30 años, Luis Mal había hecho Ascensor para el cadalso, Les Amants y Sassidan Le Metro. Y un poco después, con 31, hizo Fuego Fatuo, que es otra de sus películas, digamos, redondas. Esta película que hace como necesidad, después de haber hecho el periplo americano, la mirada a esa Francia de la guerra, que nos evoca sin haberlo conocido tantas cosas. Porque aquí, como recordaba Juan Antonio Porto, estamos en tiempos de posguerra, pero en tiempos donde había que disimular tantas cosas, donde hacía un frío en el ambiente y hacía un frío en el disimulo que tiene que hacer. Ese niño judío que tiene que disimular su condición de ser judío, que tiene que disimular tantas cosas, podía ser un niño perdedor de la guerra en España que tiene que disimular su condición de pensar de otra manera. Me parece una película necesaria, hermosa, de las que es imposible resistirse a las emociones que te transmite y me parece una de las más sinceras películas del cine francés en mucho tiempo. Muy bien, muchas gracias. Es verdad. Y sin ninguna duda, fue una conmoción cuando sacó la película Luis Mato. Beatriz Pérez Aranda, muy buenas noches. Buenas noches. Antes de ver la película, dinos un pequeño apunte de lo que te parece Orvoir de San Juan. Pues mencionabais, por ejemplo, las escenas cotidianas que se pueden vivir y lo bien que están expresadas en Adiós Muchachos, escenas cotidianas. Tú comentabas San Agustín, el internado en el Escorial. Mi padre estuvo allí interno en San Agustín durante 12 años y me ha resultado, las veces que he visto Adiós Muchachos, me ha resultado muy familiar porque son esas escenas cotidianas del día a día que yo tampoco he vivido, no he estado nunca en un internado, pero que se reflejan maravillosamente bien. Aquí en Adiós Muchachos hay un trasfondo político también, que es la denuncia al colaboracionismo.